Pareciera que hay dos ministerios de obras públicas cuando estos salen a regiones. Y debo decirlo con mucha claridad, yo creo que ninguno de quienes habitamos esta región vamos a aceptar más imprecisiones. Por un lado, el ministro Undurraga, que es el jefe de la cartera, anuncia en Valdivia que el componente hidráulico del puente se va a demoler, se va a contratar un estudio para ver cómo se va a reponer y cuál va a ser el sistema definitivo. Estamos todos esperando que ese estudio se termine ahora para que la obra de reposición empiece ahora, el año 2017. Estamos en plena ejecución, entiendo. Pero por otro lado, viene el subsecretario Galilea y dice que no está claro todavía y están esperando otras consultorías y probablemente le preguntan a no sé quién más para ver cómo rescatan esas piezas, las ponen a buen resguardo y ver si se reutilizan. No entiendo nada y yo creo que nadie que escuchó las declaraciones del subsecretario Galilea entendieron algo siquiera. Pareciera que de verdad hay dos ministerios de Obras Públicas y voy a oficiar hoy día al ministerio para que aclare esta situación que a mí me parece grave porque no pueden haber dos autoridades principales de una cartera tan importante como Obras Públicas que tengan versiones o discursos distintos. Es necesario aclararlo ahora que se está terminando el estudio comprometido.